¿Qué es lo que te gusta? Tú como que tú eres un super productor ¿Y quién es de óleo? Tú como que tú fuiste a Hollywood ¿Pero qué sabe de óleo? Explícame No entiendo El único que ha dicho algo es de óleo ¿Qué sabe de óleo? Él no es nada, ¿verdad? Él no sabe nada No, no Él trae una vaina de que dijo fulano Pero yo le puse la nota de bóter Pero es una sola gente A mí me han dicho Varia gente Es esa chelcha Tú puedes dar noticias serias Tú tienes el talento para esa vaina Deja esa chelcha Sí, pero no te lleven mucho Yo no me llevo de eso tampoco Porque yo sé que son envidia Después llega el momento En que nadie te va a decir nada Y tú vas a seguir haciendo tu vaina Que son gente para joder la vida Bien, vamos a comenzar Uno, dos, tres Yo digo la verdad Tú eres ciego Ah, es ciego No, ciego Tú no estás mirando Que todos esos motoristas Que están dejando Pasar son los delivery De de sur No De de sur De de coquín Llevando pollo para allá Ah No, Dios mío Ah, por ese asunto ¿Y todos esos motoristas llevan pollo de coquín? Claro, papá Vendiendo pollo O sea, llevándonos Los pedidos Ah, llevándonos pedidos Sí Ah, pero que ese pollo muy popular, señores Si usted quiere comer bueno y sabroso Hola Como apoyo de La Vitoria ¿Y dónde es? En Los Mina Calle Nicolás Casimiro Número 12 Edificio Agustín Dilo tú el edificio El comercial no es para mí solo Pero dale los números Para que pida Lo conseguiste tú Tú eres que tienes que decirlo Tenemos un servicio a domicilio 1A Y puede llamar al 829 349 87 29 Usted llamando Y pica pollo La Vitoria Llegando Ya 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 Hay otro tema interesante ahí ¿Cuál es el otro tema? Ah, pero le haga Gago, ¿cuál es el otro tema? Le haga el guión, le haga el guión ¡Epa! Hay un tema interesante Ah Y es que la dominicana Magali Pebles Fue contratada Por el mismo presidente Nayib Bukele ¿Sabes para qué? Para que le dé asesoría Y conduzca En los premios Mis Universos Que se van a celebrar allá A las reinas Que ellos van a elegir ¿Cómo tú lo ves eso? Esa noticia Maravilloso Con los ojos Con los ojos Maravillosamente Con los ojos Director, ¿tú lo ves maravillosa? Maravillosamente Yo lo veo con los ojos Y el gago también Está maravilloso eso Es verdad Porque Nayib Bukele Actualmente es un personaje Mundial Que le está cayendo bien A todo el que le gusta La cosa bien hecha A todo el mundo El que Mira, el que habla mal De Dañi 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 Yo pensaba que tú ibas a decir De Danilo No Vamos a hablar de Nayib Bukele Nayib Bukele El que habla mal De ese presidente Yo no digo que está hablando mal De Dios Pero Eso envidia Se convierte en envidia Además Él es un creyente De Dios Así Todo lo que él va a hacer Es mencionando a Dios Eso es algo importante Que Nayib Bukele tiene Bien Felicitamos a Nayib Bukele Mira también los premios Está en busca también De la reelección En El Salvador Y va a ganar Y probablemente Según los numeritos Está por encima De un 60% De la preferencia Él va a ganar Por encima De un 60% Es el Actualmente El presidente Más popular En su país De toda Latinoamérica Ahora yo Yo pregunto Algo ¿Por qué Si Nayib Bukele Lo puede hacer bien Y sin mucho Aparataje Ahí va a caer encima Alguien Abinader ¿Por qué Ahí va a caer encima Alguien Abinader No, no, espérate ¿Por qué los demás países No tienen la capacidad O sea Los gobiernos No tienen la capacidad De hacerlo bien Como lo hace El presidente El Salvador No, no son los países No son los gobiernos Es un hombre Sí, pero Un hombre Él se necesita Un hombre Con la bola Que tiene Nayib Bukele Ah, no Eso sí Es el problema Son dos cascajos Lo que tiene Solamente es el que la tiene Son dos cascajos Lo que tiene El doble me comió Suelta Suelta un ching Al popular programa Al pobre Al pobre Estaba imitando la acción De Balaguerre En aquellos tiempos Balaguerre se decía Que no voy Eso es lo que está Aconteciendo Y al final decía Ya no voy Y después Balaguerre decía El pueblo El pueblo Me necesita Y los pueblos Abandonaron Pueblo El pueblo Que me pide Así con un saco Igual que el mío El pueblo No, no Los sacos de Balaguerre Su saco de Balaguerre Le quedaban chulo El pueblo Que me pide Balaguerre es impecable Vistiendo Usted es loco No 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 O sea que yo me pongo Dolente Me parece un poquito Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Ya no imite más a Balaguerre Que el hombre está del otro lado Mira Balaguerre Yo voy Yo voy Y voy Y voy Y vuelvo Y vuelvo Y vuelvo Y vuelvo Y vuelvo Cuando tu ves a Chercha Cuando tu ves a Chercha Así en los programas Es que hay pocos temas Pero tu tienes mucho tema Hay temas además Es que tu no mira el guion El programa que tu lo ves En esa Chercha Es que no hay tema Fíjate Yo me doy cuenta Yo me doy cuenta Cuando el programa No tiene tema Está bien Desacredita el programa Ustedes son los conductoros Que tienen que traer los temas Ay mi madre Otra noticia importante Y es que también El PLD Va a enviar A los candidatos A diputados A la embajada De los Estados Unidos Para ser depurado Para que Quieren Den visa Para que se la quiten Para que se la dé Porque el que la quita Es la embajada Si lo depuran Se la quitan Quedan Quedan Dos gatos Bueno recuerda Recuerda la vez Que le quitaron La visa A Roberto Rosario Tu recuerdas Eso directo A muchos Le han hecho eso Porque Ahora Porque la estrategia De mandar A los candidatos A la embajada Es para que la embajada Depure Al ser humano Y si hay que quitarle La visa O impedirle La entrada A los Estados Unidos Hacerlo Es para eso Pero lo que yo no entiendo Es para quitarle la visa Los Estados Unidos Gobierno dominicano Pero es quien le da la visa A los dominicanos No, no es los Estados Unidos La embajada Y quien le da la visa A los dominicanos Pero bien La embajada No es la embajada americana Eso no es la representación Del gobierno norteamericano En el país Pero son la gente Que le dan la visa Al dominicano Amén Gloria a Dios Ellos tienen que saber Quienes están aptos Para entrar a su tierra Hay gente Que están criticando eso Pero que no debe de ser Un tema de prioridad El tema de prioridad Debe de ser los apagones Que constantemente Nos tenemos Anda, oye Cambió la vaina Entonces Porque es el tema El cambio el tema No, no es cambio Entonces Lo que pasa es que Tú sabes cuánta gente Van a depurar Dentro de tu partido Y poco van a quedar Ay, rimó la vaina Es el miedo De mucho partido Entonces Los diputados Son como Como los músicos Algo ¿Y cómo son los músicos Se te olvida Cuando Romelio Romelio Cuando hicimos La primera Reunión Con los músicos Que dijo Pues hombre Hay que hacerle El doping a todos Y entonces Al día siguiente No fue nadie a la reunión No, alguien le dijo Ah, pues entonces Mejor entonces Usted no va a tener músicos Invita a la reunión A los muchachos Nadie fue Y el guirero No ha llegado Y el bajista No, ni por señas Pero el pianista No se ve Jamani No, es que le escogió El sueño Nadie Nadie El limpio No, que te digo La verdad Es que Eso se ha convertido En un Pandemonio Esa situación De la droga En las En las mismas Empresas Si se ponen A hacerle Dicantidoping Maestros Activos Recibirán Aumentos En el 2024 Dice el presidente Luis Sabinader Quien encabezara La reunión Junto al ministro Ángel Hernández Y Eduardo Hidalgo Presidente De la GDP Eso es Aplaudirlo Entre los compromisos Que acatarán Las entidades Según el contrato Aplaudir Además de un aumento salarial A los maestros Pensionados Jubilados Se encuentra El concedido Del Miner De una subvención Secreto Entre reunión Mala educación El gago Sufre de eso Dice Y yo no soy Vador de nadie Y que esa noticia La dimos En el día de ayer Pero la noticia Buena Si hay que repetirla Se repite Y fue el problema Dimos la noticia De los jubilados Y pensionados Y del aumento También Pero yo felicito Al presidente Por esa iniciativa Pero no habíamos dado La fecha Según lo que dice El presidente Actualmente Recibirán su aumento Según el contrato salarial Del Miner Dentro de los meses siguientes Así que tenemos fecha Para eso Exactamente Y eso está bien Hay que felicitar al gobierno Porque Eso dice Que en realidad Él está preocupado En los maestros Está preocupado El presidente Hay otra preocupación Pero no preocupado Se está ocupando Se está ocupando Hay otro tema importante Y es que Supuestamente El gobierno Está gastando Más de 8500 millones De pesos En publicidad En publicidad Ajá Y cuánto Ustedes han tocado A ti Ni uno A mí no me han dado Ni un centavo Lo malo de eso Es que a mí no me han dado Nada de eso Eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira Es una falacia No, espérate Eso no es mentira Eso no es mentira No El gobierno está invirtiéndose dinero Ajá El gobierno entiende Que la publicidad La publicidad No es un gasto Él entiende Que es una inversión Ahora Para la reelección Esa es la realidad Un hombre Es una inversión Para la reelección Para la reelección Es una inversión Para la reelección Es una inversión Para la reelección Pero no va Cantaron ellos Pero eso es una realidad Y mucha gente Están soñando Que el presidente No se va a presentar En la reelección Que él va a declinar Que él no va Y una persona Que esté gastando Ese dinero El presidente va Está asustado Es para declinar El presidente va Ahora yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Va el presidente Director Yo estoy de acuerdo Oye que yo estoy de acuerdo Que una persona Que esté haciendo Cosa bien hecha Yo estoy de acuerdo También que lo cascaré El que va es Ramón Ramón el que va Yo estoy de acuerdo Que lo cascaré Tienes que escritar Porque tú estás hablando Con micrófono amplificado Porque eso es lo que está Haciendo el presidente Que me emociono Me emociono Cuando me acuerdo Ah si De Ramón Ah bueno Que habrá pasado Con Ramón No Que me cae bien Te cae bien Y veo Y como que él te cae Por la cabeza Y veo El valor El valor que tiene Ese hombre Y los buenos No lo explique ya Y los buenos Modales No Es pistolas Lo bueno De 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 serio Que De Decente Decente De ese Ceseo Que tiene Para 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 Pero Desde cuando Ha nacido Ese amor Por Ramón Gómez Díaz Delgado ¿Cuál Gómez Díaz Alburquerque Es Ramón Alburquerque Que tú estás hablando Estúpido Dijiste Ramón Pero tú dijiste Ramón Para mí Ramón Alburquerque Que tú estás hablando Ah Pero yo me alegro Que tú y él Se estén llevando bien Porque es un buen hombre Un tolete de hombre ¿Qué? Es un tolete de hombre Ramón Alburquerque Sí Anda Y sería un privilegio Sería un privilegio Para el país Que el país Pueda contar Con un presidente Con la capacidad Con la seriedad Del ingeniero Ramón Alburquerque Ya Ya lo sabes Bueno Sí 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 Ya lo sabes Sí Ya lo sabes Ya lo sabes Ya lo sabes